Alejandro Armenta ha prometido cero impunidad, dice Alejandro Armenta, con quien tendremos la oportunidad de conversar más adelante aquí en Sin Censura, cero tolerancia a la corrupción. Porque amamos a Puebla, haremos que la esperanza se convierta en tu bienestar. Cero tolerancia a la corrupción, y sí, sin gobiernos cercanos al pueblo. Con pasión, construiremos el segundo piso de la transformación en coordinación con el gobierno de México. Juntas y juntos, consoliremos el humanismo y la grandeza de nuestro estado, con honestidad, trabajo y amor a Puebla.